Amigo, yo sé que estás pensando en ella Y que te haría más si te tocaría perderla Así es, ella es mi princesa Y es más, me casaré con ella Nos amamos desde que nos conocimos Nos juramos amor y que estaríamos siempre unidos Como duele en el amor el engaño La amarga verdad, las campas y ser traicionado No me asustes, que me quieres decir Y sé más claro y dime si se trata de mí Sé muy bien que tú la amas cada día más Pero hay algo que no aguanto más Te lo tengo que decir Ella está cambiando No puede ser, ayúdame Dios Ella era mía, como se me voló Yo era un corazón